Anoche, 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 otra vez yo soñé contigo, soñaba que me daba, y la c*** era testigo, y no me importa que yo sea mayor que usted, que el DJ ponga reggaetón, y las ganas las matamos en la pared, y no me importa que yo sea menor que usted, que el DJ ponga reggaetón, y las ganas las matamos en la pared, si el DJ nos pone duro el dembow, métele con flow, tu sabes de todo, dale, pierde el control, nos llevamos veinte mil, va a explotarlos en el mall, un crossover y detrás como Chris Paul, aquí no hay John Paul, bótate en el ascensor, baby dale pa' arriba, ahí sacude el motor, ella prende el cigarrillo, en la mano el alcohol, y saque del medio que ya ande modo sport, solo come sushi, la ropa Gucci, yo te imagino bailándome en el c***, si cuentan videos, tratando ni que de competir, baby, pero tú la matas y la mandas a dormir, y no me importa que yo sea mayor que usted, que el DJ ponga reggaetón, y las ganas las matamos en la pared, y no me importa que yo sea menor que usted, que el DJ ponga reggaetón, y las ganas las matamos en la pared, papi yo te llame con la mente, tengamos una aventura, una propuesta indecente que me hiciste que me tiene loca, y mi que te invoca, la ganas las matamos en la pared, a lo que tú quieres y no le pares, y a veces, él quiere que lo bese, hay que nada que se crece, quítate el ar, aunque solo te estés soñando, siento que me toca, si a mi me toca imaginarlo, y no me importa que yo sea mayor que usted, que el DJ ponga reggaetón, y las ganas las matamos en la pared, y no me importa que yo sea menor que usted, que el DJ ponga reggaetón, y las ganas las matamos en la pared, como fue, no quiere un chamaquito que esté en serio, que siempre te jodas con los celos, mami atrévate, loco muevate, que ella quiere uno que le enseñe el juego, peligroso, vamos donde quieras que ande con el cortoso, somos casi jevos, casi novios, casi esposos, embustes, un corrito sano, vayacuto, y me dices, vengo mi mente, un chacarazo y el mejor que le mete, siempre me llama porque soy su juguete, el quiere decir como yo le da, soy quien le quita la soledad, dice que no le importa, le da, 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 da. Recuerdo de cada detalle, como te tocó, no te había tocado nadie, la noche me sabe, a maldades, que cumpla tu fantasía, tú solo dime cuál es. Y no me importa que yo sea mayor que usted, que el DJ ponga reggaetón, y las ganas las matamos en la pared. Y no me importa que yo sea menor que usted, que el DJ ponga reggaetón, y las ganas las matamos en la pared. Esto no se va para que el mundo entero baile reggaetón. ¿Quiénes son? W, Yandel, Nati, Natacha, Daddy Yankee, DJ Luya, Mambo King, Santo Niño, de los controles, Raffi Pina. ¡Aganrape! No te vayas a marear, como te leyes Daddy. Mami, yo estoy en mi 20 siempre.